Ahí está, esta reunión está siendo grabada. Bueno, se llama billete de cinco, porque le contamos a la gente en Argentina, bueno, salieron de circulación los billetes de cinco, de cinco pesos, que tenían la figura de San Martín. Tiene un epígrafe que dice, de hecho, por mucho tiempo yo no entendí. Aflicción e ira de un cazador de cabezas, de Renato Rosaldo. Todas las semanas asistimos al sacrificio de una nueva víctima, y otro comité de expertos, opinóloga, desde sus plataformas virtuales, desde sus cómodas poltronas de privilegios de academia y blanquitud asalariada, que sabe que se salvará de todo esto, que sobrevivirá, que no le teme y lo usa de palestra para ejercitar el lobby eterno del autobombo y debatir lo ineluctable. Una nueva normalidad que vino a quedarse a la cual no estamos todas invitadas. Una nueva disciplina social. Lo digo ya. Si la negritud, como nos enseñaron Fanon y César, no tiene que ver con la biología, pues entonces blanca es quien blanca hace. Lamentablemente, al revés, no se puede decir. Una no podrá volverse negra, pero sí puede dejar de ser tan blanca, tan europeizada, es decir, tan eugenista, tan capacitista, tan ególatra. Primero fueron las personas privadas de su libertad y el rancio debate que reterritorializa el juicio moral entre quienes sí y quienes no hacen parte de la política, neutralizado, ipso facto, por la idea de una nueva cárcel con condiciones de encierro dignas y reclamos justos. Como si dilatar un poco la muerte con un motín no lo fuera caso. Siguieron con la vejez, a la cual se le prohibió salir, y ya nos habló más del tema. Tras la performance de la señora Copetuda, que solo quería tomar sol porque no le queda tanto tiempo de vida, según sus propias palabras. Luego le tocó a la villa, a la que hay que decirle barrio, así se la confunde con recoleta, así se cree que vivir sin agua es vivir. Así se enmascara el asentamiento de emergencia y la emergencia del asentamiento marginalizado y precarizado por las políticas partidarias que solo se acuerdan para la foto de que esa gente existe. Como si la ofensa no fuera carecer de servicios básicos neutralizando, de paso cañazo, que es barrial vivir en la miseria, como ya dijimos, o como si la dignidad de sus habitantes por ósmosis pase a ser la característica de esas condiciones de hacinamiento, como si atacarlas fuera atacar a sus personas, a las personas que allí viven. No habría sido demasiado difícil colocar a las personas vulnerables de la Villa 31 antes de que fueran completamente vulneradas en las habitaciones vacías de su vecino, el Hotel Sheraton. Pero el asesinato por parte del COVID de Ramona Medina le sirvió a todo el mundo, hasta Roger Waters, mientras todavía se acuerdan de ella. ¿Quién sigue? ¿Las personas con discapacidad? ¿Las enfermas crónicas? ¿Sobrevivirán este invierno quienes viven en la calle? Triage, vacunas, experimentación. Hace rato que el martirologio de los desgraciados solo sirve para intentar hacer tropezar al enemigo político. Nuestros tiranos gestionan la crisis donde las decisiones sanitarias son en realidad partidarias de acuerdo a las mediciones en las encuestas de opinión y el algoritmo de las redes sociales lleno de obsecuentes, alcahuetes o fiches, hortivas, buchones, botones, mientras las hay blancas, suficiente con pasaporte sudaca por toda opresión que niegan que un golpe de Estado fue eso, un golpe de Estado, porque seguidito de un presidente machista indo vino una mujer asesina. Podríamos pedir el cese de toda actividad y una huelga como una pandemia a nivel planetario. Podríamos pedir, perdón, pero el mundo mendiga salir a trabajar, estudiar y celebrar cumpleaños. Y eso desearon y eso se les otorgó. Mucho más que un par de cuerpos viriles y jóvenes, incluso entre las filas de la así llamada disidencia sexual, se prestaron a ello, aún si lo tienen que realizar en detrimento de la salud de una comunidad que dicen construir. ¿Ignoran acaso que mientras los servicios médicos privados y públicos estén tomados por la pandemia, en las vidas de las personas discastullidas con enfermedades crónicas se ven en peligro porque no pueden agenciarse con el dispositivo hospitalario colapsado que les mantiene con vida? ¿O ser egoísmo o imbecilidad, dice Shanna? ¿Intentar frenar su desatino bajo el protocolo de hablar con su gente amiga es denominado shutear? ¿En este mundo del cualquirismo afectivo, del sálvese quien pueda, por las tropas de niñas bien nutrides, hipertrofiados por los alimentos de dietética financiada por papito con culpa y sustancias del régimen farmacopornográfico? ¿Cuántas veces he explicado que significa tripalium? ¿El único horizonte de expectativa de la libertad es la sociabilidad bajo control? ¿El trabajo? ¿Realmente se convencieron que desobediencia al poder en este momento es salir teniendo dónde quedarse? ¿Jamás se pensarán insurrecciones que tengan que ver con no hacer, con una teoría de la mujer enferma, como había dicho Hedba, con echarse? ¿La resistencia más eficaz jamás ha sido la transgresión, reinas del ballroom? Sobra gente, sobramos, nos tenemos que redistribuir, hay que descartar, descolgar a quienes estén enganchados y como billetes devaluados sacar de circulación a quienes no sean útiles en este juego de intercambio económico. Política clásica partidaria, el juego de ir tanteando cómo luce tal o cual acción tan antopolítica, cómo mide la opinión pública tal o cual medida de control biométrico, siempre y cuando no sea como China o no de muy aindiado. Porque recordemos que no hay dinero para producir desde equipo potable para que el personal médico o la gente pobre no muera, pero sí para generar una aplicación y una campaña de mayor control que poca gente nos sale a secundar sobre texto de que ya entregamos los datos para sacar un email, como si la coerción del Estado y la obligatoriedad de ir a trabajar bajo los tecnocuidados de la protección totalitaria fueran equivalentes a tener un perfil anónimo en Instagram o una cuenta en Tinder. Todo el aparato del Estado, todo el marketing y la gestión de los afectos, todo el diseño emocional al servicio de la nueva normalidad. Gran invento social, si pasa, pasa. Y pasó, sin demasiada queja, porque lo que se hace por el bien de la supervivencia del más apto y del futuro de la humanidad es sacrosanto y no conoce de sacrificios. Que se mueran quienes se tengan que morir. Mientras seguimos hablando de disidencia y arte. Performance, taller de autodefensa para la gente que está presa en un espacio cuyas veredas no resisten la más mínima distancia. No concebir jamás otra manera de vivir. Si por trabajador esencial en servicios médicos se necesitan al menos 25 trajes, no hay manera de que el Estado provea esa cantidad de material importándolo. ¿Cómo es que el aparato estatal, que puede desplegar tal cantidad de control, no puede hacer que las empresas privadas produzcan equipamiento para esta catástrofe y lo donen? ¿Acaso no se les ocurrió? La confianza inaudita que se deposita en el Estado materno, más fortalecido e inepto, que siempre para resolver problemas que ni les inquietan, ni mucho menos cuentan con la capacidad como para resolver, no tiene parangón. ¿A qué se le dice antipolítica? ¿A la objeción? ¿Al disenso? ¿A la performance? Son los propios empleados los que terminan ayudando al ya muy enriquecido patrón a pagar la parte en, entre comillas, blanco de su propio sueldo. Una cuenta perfecta, beca estatal de estímulo al capital privado mediante la subvención de un cuarto del sueldo con los aportes descontados del IVA de las compras de la canasta básica de las propias personas que tienen que salir a vender su fuerza de trabajo, incluso ahora carne de matadero, sangre para el caldo de la licuadora de la democracia parlamentaria. Es decir, el Estado paga la mitad del sueldo formal porque la otra parte no declarada, en el mejor de los casos, 50%, entre comillas, en negro, denominación racista que no alcanzó en tiempos de lenguaje tan inclusivo a ser modificada, ¿quién sabe? Un revival 2.0, un update de la estatización de las deudas del capital privado por el Banco Nación durante la última dictadura militar, cuando Cavallo, el ex ministro de Economía del Menemato, era su presidente. Nadie habla de suspender el pago de servicios o alquileres, nadie obliga a los grandes capitales sino ver cómo continúan existiendo detrás de él, y dentro de él existe la conciliación entre quienes tienen la sartén por el mango y quienes estamos en el horno. Pandemia producida por un virus que es tan contagioso como para dejar gente afuera del país librada a su certe, pagando la compra de un pasaje de repatriación por la aerolínea bandera con una tarjeta con 30% de impuestos solidarios, o de recargo a gente que se le han cancelado al menos dos vuelos sin ver ningún tipo de resarcimiento o devolución, sin ningún apoyo estatal, pero no tan contagiosa como para que cese la circulación del delivery, ese distractor sin el cual la familia diversa, moderna, antipatriarcal, merch del bien y la parejita fachogre, feminista, sorora, terminaría en un episodio de violencia doméstica. Tan contagiosa como para encerrarnos por nuestro propio bien, pero no como para detener el trabajo en todo tipo de actividades altamente riesgosas como ser la producción industrial de alimentos en fábricas que distan mucho de poder garantizar el bienestar de ninguno de sus esclavos, cosa que realmente no puede darse con este ritmo de producción ni con ese dispositivo sea dicho de paso mientras haya capitalismo. Tan contagiosa como para tener que pedir permiso para salir, pero no como para importar médicos de otras latitudes a las cuales se invoca cuando se quiere producir sensibilería fachogre nostalgiosa, entre otras muchas licencias como ser la vuelta a la patria de la hija enferma de una noble ciudadana de la clase política, porque para algunas personas no existen ni las fronteras ni las epidemias. Tan letal como para que el contagio sea un crimen penal cuando los virus, huelga a decir, se transmiten o se contraen, pero no se contagian, tal como se supone habíamos aprendido con la pandemia del VIH y su cacería de las sexualidades no reproductivas. Y te obligan a firmar una declaración jurada donde afirmás no tener la enfermedad para salir a trabajar, pero no lo suficiente como para realizar hisopados y poner de reactivos, por lo menos para el personal que trabaja en las instituciones médicas, entre otros frentes de combate. ¿Acaso no se hacen las guerras? ¿Acaso no se nos dice que estamos en una tan letal como para hablar de guerra e instrumentar protocolos de máxima seguridad antiterrorista si alguien estuvo en contacto expuesto, pero no lo suficiente como para que miles de personas mueran hacinadas en campo de exterminio, es decir, cárceles? La expectativa y calidad de vida de miles de personas se ha visto acortada debido a los servicios médicos inexistentes y hasta altura para pacientes con enfermedades crónicas, con un personal colapsado o ante la imposibilidad de salir a hacer la moneda día a día, formas de producir economía informal diezmada, sin más para toda la eternidad, entre quienes también me encuentro. Personas privadas de su libertad sin sentencia, en firme o directamente sin juicio, con beneficios que no se cumplirán, con salidas transitorias, libertad condicional, causas menores o primerizas, montajes de todo tipo, contra quienes toda la población civil se organizó para garantizar que sus derechos se incumplan. La misma población que no puede nada contra el avasallamiento de sus propias libertades civiles individuales a ningún nivel o que ni siquiera se le ocurre al menos dejar de hacer padecer a quien está al lado. Ya no les pediría que pensemos contra la prisión en pos de su abolición, pero el encierro no les sirve como para no deseárselo a nadie o desean que les pase a otras personas algo aún peor de lo que ya nos ocurre. Parece que más de un siglo de subjetividad dentro del capitalismo te deja en este estado de constante bestialidad que de tanto ver troceada la carne en bandejitas de supermercado ya nos hemos vuelto inmunes a cualquier tipo de sufrimiento. Sobrevivir en este infierno se paga no solo con la pérdida total de toda empatía como si fuera el cabello de la sirenita, sino más aún con el deseo de exterminio de los que aún es posible pisotear. Resetearán la economía que no podían continuar sosteniendo. Entraron las reformas laborales sin que nadie diga nada para que el capitalismo les dure un poquitito más mediante el exterminio o la exclusión de quienes ya no se podía continuar poniendo a producir ni tampoco sirve para que se les extraiga. Tal vez cayeron en la cuenta que les rinde más vender humo, vacunas y control de pandemia que prolongar la vida de tanta gente poco favorecida económicamente pero cronificada. Nos han quitado hasta la capacidad de desconfiar. Ya venimos con el moño puesto. En breve dejarán de hablar de todo esto y fingirán que no existe ya o que nunca ha existido, aunque continúe ahí asesinando a quienes habían encontrado la manera de vivir como musgo entre las piedras. Pero esto ya estaba contemplado. Al fin de cuentas, si la biopolítica empieza a concebir el cuerpo social como una máquina y controlarlo hasta sus elementos más tenues, rendimiento, maximización de las fuerzas de la vida, también considera el control poblacional la obsolescencia programada de la máquina. Ludismo. La salida no es hacia atrás. No hay un ser humano natural al cual volver. Aunque tal vez si nuestros instintos puedan no estar tan envueltos en nuestra contra. Como un hilongote, tener un lugar a donde llevar el desconsuelo de la rabia y la aflicción ante lo inadmisible. Bienvenides al reality de la nueva estatalidad, el estado materno y la policía del cuidado. Ojalá pases a la segunda ronda donde terminarás pagando por tu propia esclavitud, pero elegida como la maternidad por una aplicación de smartphone, para que no toques los sucios billetes llenos de microbios. Gracias. 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 Gracias.